Presentamos el nuevo Milka Lila Pause. Un delicioso y único relleno de yogur y frutillas y toda la suavidad del chocolate Milka. Que nada interrumpa el placer de tu pausa. Nuevo Milka Lila Pause. Tu pausa de chocolate. Ay, quisiera yo tenerte junto a mí. Esta fiesta está muy buena y es por ti. Oh, be.